¿Qué es el crimen de Estado? Crímenes de sistema o crímenes de carácter sistemático y masivo. En el caso del juzgamiento del expresidente Fujimori en Perú, la Corte Suprema del Perú reconoció el concepto de crimen de Estado para tipificar los hechos por los cuales fue condenado el señor presidente Fujimori. Igualmente es un término que he reconocido en algunas de las sentencias nacionales y que desde mi punto de vista reconoce el hecho de que crímenes de desahumanidad, crímenes de guerra, que se llama violaciones masivas a los derechos humanos, prácticas genocidas, son cometidas por agentes, instituciones o grupos del Estado, de agentes del Estado y que pueden ser también cometidas por personas que actúan con la adquiescencia, la tolerancia, el aliento de funcionarios estatales o instituciones estatales. Muchas gracias. Como presidente del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, ¿usted podría decirle a esta audiencia, por favor, cuántas sentencias condenatorias ejecutoriadas se pueden conocer de funcionarios del DAS o exfuncionarios del DAS con esa actividad que usted acaba de decirle a la defensa por haber solicitado las mismas a los canales correspondientes como la Fiscalía o el Consejo Superior de la Judicación? Pues deja libertad al testigo, si es lo que se hace. ¿Usted será tan amable de decirme qué vinculación cree usted que puede existir entre el Movimiento Nacional de Víctimas con la guerrilla, el Movimiento, el Comité Permanente con la defensa de los presos... ¿Con la guerrilla, perdón? ¿Perdón? ¿Digo la guerrilla? No. Estoy hablando del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, dos, el colectivo abogado José Albea Restrepo, el Comité Permanente con la defensa de los presos políticos, según ese documento, con el bloque caribe de las FARC. Objeción, señor juez. Con la palabra cree, le está diciendo que dé una respuesta de opinión y mucho menos en relación con un documento que se le acaba de poner de acuerdo, está tratando de sugerir además la respuesta. Le planteé con toda la pregunta. Muy bien, señor juez. Bueno, señor juez. Disculpe, ¿estamos hablando de la misma pregunta anterior o de una nueva? Nueva, doctor. La pregunta anterior, pero el doctor me pidió que cambiara la primera pregunta. O sea, es otra pregunta. Sí, señor. Objeción, señor juez. No existe en el proceso un dato que señale la afirmación que acaba de hacer el señor Narváez en el sentido que hay una persona que ha sido procesada por falsas desmovilizaciones. ¿Se lo puedo responder? No sé cuáles habrán sido las últimas declaraciones con relación al señor alias Don Berna en los medios de comunicación o en otras esferas. Pero omití decir ayer, señor Narváez, que el señor Don Berna me dijo que a usted le faltaba solamente el brazalete para ser parte de la SAUCE y la conversación que tuvo. Si usted conoció, don, esa afirmación no hacía falta que saltara de este revista cumplen el 11 al 17 de junio de 2009, número 832. Ahí está contenida la reunión de la que usted se ha referido ayer y hoy con el señor Don Berna. Y él recibió ese elemento que usted acaba de mencionar. Lo que yo le quiero preguntar es como referencia, dado que la doctora Sandra Ramó ayer no dijo que todo ese entorno que usted había hecho era para conocer y para poder adentrarnos en la verdad, justicia y reparación. Yo le pregunto, este señor que usted mencionó ayer, don Diego Fernando Murillo, con quien usted habló allá, es el mismo que fue tipificado por la Fiscalía, comillas, como un montaje canallesco para el caso del alcalde de Medellín Alonso Salazar. Objeción, su señoría. Es la misma pregunta, pero vuelva a poner en términos diferentes. Muy bien, señor. Pero quisiera decir algo, señor, sobre esta pregunta. No sé qué habrá dicho la Fiscalía con relación a eso, pero sé que otros cuatro jefes paramilitares han señalado cuestiones similares a las que dice el señor Diego Fernando Murillo, dejarán los con relación a usted. En sentencia número 18.428 de la Corte Suprema de Justicia, sala penal del 10 de noviembre de 2004, componencia del doctor Edgar Lombana Trujillo, se resolvió no cazar el fallo en materia de incumulación extraordinaria y decidir que contra esta decisión no procede de recurso alguno en relación con la inocencia de Carlos Castaño como autor del magnicidio de su padre. ¿Usted conocía esa sentencia, doctor Cepeda? Por supuesto. Muchísimas gracias. Pero agrego lo siguiente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia en el caso Cepeda, señaló ese fallo de casación como una abierta violación al derecho a la justicia en el caso mencionado. Doctor Cepeda, usted se debe transmitir de manifestarnos como especialista en derecho internacional de derechos humanos. ¿Cuál es la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus fallos frente a la justicia doméstica, específicamente las casaciones de la Corte Suprema de Justicia? Considero que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben ser acatadas, puesto que son órdenes y hacen parte de un tratado internacional. ¿Y las de la Corte Suprema de Justicia? También, son parte obviamente de una jurisdicción nacional, aunque usted debería saber que un sistema interamericano de derechos humanos tiene una jerarquía con relación al sistema interno. en el contenido de un artículo de mi autoría, un pedazo, entre comillas. El trabajo de la subversión desarmada ha logrado en este proceso colombiano de conflicto interno. Va a resultados en contra del Estado como un todo que el trabajo del ente subversivo cargado de fusiles y ametalladoras. Es aquí en donde se encuentra el verdadero centro del conflicto, cierro comillas. En palabras de Narváez, los magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos, opositores políticos, sindicalistas, son, comillas, un cáncer sin diagnosticar plenamente, cosa que usted lo le dio ayer. La tarea consiste entonces en, comillas, neutralizar a los agentes enmascarados e infiltrados de la llamada guerra política, cierro comillas. Las agentes de bien deben rescatar, abro comillas, la educación patriótica y cívica, cierro comillas, y evitar la sustitución de, abro comillas, los valores de la nacionalidad, cierro comillas, por una, abro comillas, cultura de reclamación permanente de derechos, cierro comillas. Usted sería tan amable, doctor Cepeda, dado que usted trajo ese texto a población en este curso, de mostrarme en donde dice que Narváez, autor del documento, escribió que los magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos, opositores políticos y sindicalistas, son un cáncer sin diagnosticar plenamente, en sus propias palabras. ¿En dónde, por favor? Con gusto. Sin declaratoria de guerra, sin ubicación perfecta, de los individuos delincuentes, infiltrados y enmascarados entre el común de la gente, aparece en nuestro medio como un cáncer sin diagnosticar plenamente la amenaza de la subversión política. Sus palabras son de tal generalidad que cabe cualquiera. Y posteriormente dice, siquiera lo podemos leer ampliamente, puedo citarlo para que, digamos, se ilustre bien tanto el señor Wells como quienes asisten sobre sus convicciones. Sin disparos, sin que se note con el uso de métodos intangibles, lo que busca el enemigo es desequilibrar el dispositivo organizacional del ente militar legítimo. En nuestro medio, la ayuda recibida desde altos juristas, políticos, escritores, novelistas, se combina con organizaciones no gubernamentales que han presentado al país y al mundo estudios acerca del conflicto colombiano, que no muestran la realidad del accionar de la delincuencia de las FARC y el ENERES. Son sus propias palabras. ¿Otra vez entiendo cuál es su asunto? No, es que tal vez no me entendió la pregunta, doctor C.P. No, creo que la entendí muy bien y creo que la respuesta es muy clara. No, señor juez, permítame por favor repetirla porque no le he entendido. Por la pregunta, doctor C.P. ¿En dónde está en el texto que usted ha leído que, en palabras de Narváez, los magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos, opositores políticos, sindicalistas, son un cáncer sin diagnosticar plenamente? Quiero referirme, señor juez, a este tema, disculpen la insistencia porque estamos en desarrollo de un juicio, por presuntas interceptaciones, etc., de sindicalistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos. Ese es el interés de mi pregunta, señor juez. Sí, voy a tener que volver a repetir. Usted dice que el cáncer sin diagnosticar es la amenaza de la subversión política. Eso es distinto. Bueno, perfecto. Y aquí entonces usted pasa a detallar ese concepto. ¿Quiénes son semejantes personajes? Ni más ni menos que los altos juristas, los políticos, los escritores, los novelistas, que combinados ellos con organizaciones no gubernamentales, han presentado al país y al mundo estudios, etc. Ese es su pensamiento. No lo niegue. ¿Conoce usted las actividades de la ONG Rebellion.org? No. ¿Conoce usted las actividades de la ONG Fights and Lovers? No. ¿Conoce usted la judicialización de la ONG FENSUAGRO? Sí, conozco. ¿Cuál es el centro de su conocimiento en relación con este tema? No conozco los detalles de esa judicialización. FENSUAGRO es una organización que hace parte del movimiento de víctimas de crímenes del Estado y que como toda organización y como todo ciudadano tiene el derecho a la defensa de los estados juristas. ¿Todo ciudadano acaba de decir usted? Sí. ¿Tiene derecho a la defensa? ¿Acabo de escuchar? Sí, señor. Gracias, señor. Bueno, dice usted que algunos funcionarios del gobierno del presidente Albert Uribe no recibieron bien, discúltenme, no recuerdo sus palabras, no quiero, por eso no lo digo en tránsito. Las recomendaciones de organismos internacionales en relación con algunas actividades desarrolladas por el establecimiento público. ¿Usted sería tan amable de decir específicamente cuáles de esos funcionarios del gobierno del presidente Uribe no recibieron sus observaciones en relación con los informes presentados ante organismos multilaterales de protección de derechos humanos? No, me refería a un hecho más general. Periódicamente, periódicamente los organismos internacionales, específicamente aquellos consagrados a la protección de derechos humanos y en particular la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, producen una cantidad importante de recomendaciones al país y al Estado colombiano, también a los grupos armados, con relación al respeto de las normas del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Lo que señalé es que, lamentablemente, la actitud frecuente en los funcionarios del alto gobierno, no me refiero solamente a los dos gobiernos del expresidente Uribe, sino a una actitud que es muy típica en general de los gobiernos colombianos, es la actitud de creer que esas recomendaciones son un ataque, que son un desprestigio, que son una manera de erosionar el Estado Social de Derecho en Colombia, y no las toman, esas recomendaciones, como visiones constructivas cuya aplicación podría mejorar sensiblemente la situación en el país. Muy bien, Marta. Ante la pregunta que le hiciera hoy el doctor Guillermo Pérez Casas, leí a su interativo porque se la hizo ayer y evidentemente usted no la contestó. Sobre la relación que pudiéramos tener algunos de los procesados, específicamente yo, con el presidente Alvaro Uribe Vélez, usted habló, por favor, corríjame, en relación a mí, de que yo había sido nombrado por él, ¿verdad? Lo que señalé es que usted fue nombrado bajo la administración del expresidente Uribe como, si no estoy mal, el subdirector, ¿verdad? Están muriendo, doctor Cepeda, ¿sabe usted cuánto tiempo de lo José Miguel Narváez como subdirector del DAS? No sé. Cuatro meses, veinticinco días, ¿sabe usted por qué salió José Miguel Narváez del DAS? Hemos entendido que usted tuvo una discusión con el señor Noguera. No, señor, fui declarada insubsistente por el doctor Uribe. No sé hasta dónde eso sea cierto y... Digamos, es que su obra parte de este proceso la... Y no, me la piran, me entréguense a la... La provisión completa a formular preguntas no más del doctor Ratán. Perfecto, señor presidente. Gracias.